Estamos muy agradecidos por su presencia y le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestros ponentes de hoy, que seguramente nos van a aportar mucho para nuestros conocimientos. Les hago la presentación formal. Jorge Máñez es el encargado de soporte técnico y desarrollo empresarial de la industria para México, de ArcelorMittal, Europa. Es una de las empresas más grandes a nivel mundial en la producción de aceros especializados. Y Alfonso Germán Jalil es el director de operaciones de Strip Steel. Strip Steel es miembro de la MIF como cooperador. Y bueno, cada uno de los cooperadores y de los proveedores tiene algo que aportar y les agradecemos mucho que estén aquí para ello. No quiero extenderme más para aprovechar el tiempo. Ya son 5.37. Les dejo la palabra. Vamos a empezar con Jorge, que nos va a compartir su presentación, que va más orientada a conocer el acero y su aplicación. Adelante, Jorge. Hola, buenas tardes. Me escucháis bien, ¿verdad? Perfectamente. Mira, es que he tenido... Bueno, en primer lugar, gracias a Manuel, Jessica, por parte de Amif y a Alfonso, por parte de Strip Steel, por invitarme a esta charla. He tenido ahora un problema de último minuto, la ley de Murphy. Se me ha quedado sin conexión en la casa, en el router. Hay una tormenta aquí fuera bastante fuerte. Entonces, estoy conectado a través del teléfono. Espero que haya buena conexión y no se corte y no volvamos a tener un problema. Lo que sí te pediría, Alfonso, es si puedes presentar, compartir tú mi presentación, ¿vale? O si la tienes tú. Yo la presento con mucho gusto, no te preocupes, Jorge. Vale, y a ver si soy capaz de verlo y te voy indicando. Y disculpar, pero... Bueno, lo que prepara Manuel, la comparte. Bueno, comentaros, como ha dicho, pertenezco a ArcelorMittal, es un productor de acero. Entonces, nosotros lo que hacemos, uno de los principales productores de acero mundiales, somos los que le suministramos el acero a... Perfecto, así ya la veo, ¿vale? Le suministramos el acero, en este caso, para estructuras de paneles solares a Strip Steel. ¿Vale? Y en concreto, un producto que se llama Magnelis. ¿Vale? Y vamos a ver un poquito ahora. Pasas, Manuel, por favor. Siguiente. Voy a ponerlo aquí también. Perfecto. Lo que vamos a ver un poquito, noten si lo podemos hacer de una manera un poquito rápida, veremos qué es el Magnelis y un poco las principales características del Magnelis, ¿vale? Su resistencia a la corrosión, una alternativa clara a lo que es el posgalvanizado, que ahora veremos. Una de las características principales, particulares de este producto, del Magnelis, es su efecto auto reparado. Luego veremos, pues, brevemente el tema medio ambiente, el tema de certificados y garantías, ¿vale? ¿Pasamos, Manuel? Vale, el Magnelis, ¿qué es? Lo que tenemos es un sustrato de acero, ¿vale? Y sobre ese sustrato de acero, lo que estamos aplicándole es una aleación metálica. Es una capa de recubrimiento metálico que está compuesto al 3% por magnesio, 3,5% de aluminio y el resto de zinc, ¿vale? Por ambas caras, ¿vale? Como decía, las principales ventajas de este producto es un excelente comportamiento a resistencia a la corrosión. Luego veremos análisis brevemente, pero, bueno, solemos hablar que es hasta tres veces mejor en el comportamiento anticorrosión de un acero galvanizado, que ya de por sí el acero galvanizado es un producto top para la hora de, en cuanto a luchar contra la corrosión, ¿vale? Tenemos el efecto de autorreparación que tiene este material, que es exclusivo de este material y, pues, la alternativa más económica a aceros galvanizados para este tipo de estructuras. El proceso es prácticamente idéntico a un acero galvanizado en nuestras líneas de producción. Lo único que cambiaría lo que llamamos el baño, que está en estado líquido de esta aleación, pues, en vez de ser zinc puro, como es el galvanizado, pues, en este caso tiene esta aleación metálica que es una combinación zinc-caluminio-magnesio, ¿vale? Pasamos, Manuel, al siguiente... Vale, sí que me gustaría hacer un punto aquí. Cuando hablamos de magnelis es muy importante el sustrato del acero que hay, ¿vale? No vale cualquier tipo de sustrato de acero. Me explico. Para estructuras, en este caso de paneles solares, nosotros manejamos distintas familias de aceros. Entonces, en concreto para estas son lo que llamamos grados estructurales, ¿vale? Luego tendremos el recubrimiento metálico y distintas capas de recubrimiento, como veremos. Pero es importante, a la hora de darle robustez a las estructuras, que sean grados estructurales, ¿vale? No vale cualquier grado de uso comercial, aunque esté recubierto por magnelis, ¿vale? Simplemente era dejar este punto, hacer hincapié en este punto simplemente. Luego ahí tenéis el enlace a la página de ArcelorMittal, donde están todas las familias. Entonces, es muy interesante si os queréis dar una vuelta por ahí. Hay mucha información, de hecho, incluso mucha información técnica y de buen nivel. Muchas veces es una página de consulta incluso para los técnicos de Arcelor, ¿vale? Entonces, pasamos a la siguiente. Vale, en cuanto a las especificaciones técnicas, para el magnelis tenemos distintas capas de recubrimiento, ¿vale? Para las estructuras de los paneles solares nos movemos en capas de recubrimiento altas. Además, hablaríamos de un ZM310, ZM430 y ahí no aparece porque el catálogo no estaba actualizado, pero tenemos también un ZM620 para lo que son piezas hincadas en el suelo de las estructuras. Esa nomenclatura, por ejemplo, el ZM430 indica, es el peso de recubrimiento que tendríamos en ambas caras en gramos por metro cuadrado. Digamos, haciendo la conversión a micras de espesor, pues en este caso serían 35 micras para un ZM430 o 50 micras, si no me equivoco, para un ZM620, ¿vale? Eso sería un poco el rango. Los recubrimientos más finos, pues se aplica para otros usos, como a lo mejor uso automóvil o otro tipo de usos. Tenemos un amplio rango de espesores, desde 0.45 milímetros hasta 6. Si no me equivoco, Alfonso, me corriges si digo alguna tontería. En tema de estructuras, nos manejamos en espesores entre 1.5 y 3 milímetros, es lo que normalmente para este tipo de estructuras de paneles solares solemos trabajar. Y luego, pues lo que os comentaba abajo, tenemos distintas calidades de acero o sustratos de acero. Para el tema que estamos hablando, pues estaríamos hablando de grados estructurales. Pues un S220, un S550, un S350. Esos serían los grados destinados a este tipo de uso final. Pasamos, por favor. Sí, la siguiente. Ahora vamos a ver un poco una de las características. Empezaríamos hablando de la resistencia a la corrosión. Aquí siempre, casi siempre se compara con un material galvanizado. Como os comentaba antes, ya es un producto bastante bueno en prestaciones para garantías anticorrosión, el tiempo de exposición. Entonces, lo que consigue el Magnelis, lo que consigue este producto, es crear una capa más densa que lo que es el galvanizado, que es algo más poroso. Esto se lo da la combinación de aluminio y magnesio, sobre todo el porcentaje de magnesio que tiene. Aquí es fundamental ese 3% de magnesio. Hay otros productos similares en el mercado que tienen una capa inferior de magnesio y no son tan buenos luego en resultados en análisis para las propiedades de anticorrosión. Lo que hace este producto es también crear una película protectora con el magnesio que hace que se quede entre el oxígeno. Bueno, es que hemos comentado, para los fabricantes de acero, el peor enemigo que podemos tener es el oxígeno. Entonces, bueno, es una batalla que siempre el tiempo, el oxígeno terminará ganando en el futuro. Entonces, son barreras que le ponemos para que no ataque el óxido. Entonces, este producto tiene esta particularidad que crea, aparte de la capa de recubrimiento que lleva del recubrimiento metálico, crea una capa protectora, que es lo que hace que tenga mucha más durabilidad. Pasamos, si quieres, en cuanto a ensayos, para ver el comportamiento de resistencia a la corrosión. Tenemos de dos tipos, o los que se realizan en un laboratorio, que es simulando las condiciones del exterior, que son en tiempos limitados, pero simula cómo se comportaría el acero al paso de los años. Y luego tenemos diferentes ensayos, hay multitud de ensayos que hemos hecho, o que se están haciendo, tanto nosotros como instituciones independientes, en espacios naturales, en distintos entornos, con distintas condiciones, y dejando ahí el material por años, ¿no? Y viendo un poco la evolución. Aquí os he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos un material galvanizado frente a un magnélis, los dos con 20 micras de recubrimiento, y bueno, es un análisis de laboratorio, y bueno, es evidente, ¿no? Un poco el resultado. Y en la derecha, luego lo veremos también un poquito con más detalle, comparan un post galvanizado con una capa de 85 micras de recubrimiento, frente a un magnélis de 20 micras. Y bueno, también es evidente el resultado, ¿vale? Del magnélis. Esto sería un poco en cuanto a ensayos realizados en laboratorio. Pasamos. Esto sería un poco lo mismo, pero como os comentaba, en ambientes, en espacios naturales, y en distintos entornos. Tenemos entornos rurales, urbanos, marítimos, frente a las costas marítimas, o bueno, en tropical. En todos ellos el resultado es muy similar, ¿vale? O sea, es un poco, se mide la pérdida de esas micras de recubrimiento que tiene el acero en función del tiempo, ¿vale? Y en algunos casos es más, pero nosotros apuntamos como una media, es unas tres veces superior la resistencia a la corrosión del magnélis respecto a un material galvanizado. Vale, entonces, pasamos, si quieres. Vale, como alternativa al posgalvanizado, que estábamos viendo antes, hemos visto un ensayo en laboratorio, claramente es mucho mejor. De hecho, lo es incluso el material galvanizado, aunque pueda parecer un poco incongruente, porque hablamos de un posgalvanizado con capas de recubrimiento muy altas, ¿no? De 80 micras o más. Pero es que la tecnología que se usa es distinta, no tiene nada que ver con la de inmersión en caliente que se hace con un galvanizado o un magnélis. Entonces, los ensayos de laboratorio claramente indican que hay una pérdida de recubrimiento muchísimo mayor en un posgalvanizado que en este caso en un magnélis. Y eso influye a la hora de hacer los análisis en laboratorio. Se ve claramente que sale perdedor, o sea, tiene mucho más poder anticorrosión a lo largo del tiempo que un posgalvanizado, a pesar de la capa tan grande que lleva. ¿Vale? Pasamos, por favor. Otro punto a tener en cuenta, como alternativa al posgalvanizado, son, por un lado, los costos, el coste que supone, que es un coste mayor, y aparte, toda la cadena logística que lleva, ¿vale? Que nos lo ahorraríamos en este caso, ¿vale? Entonces, tenemos ventajas económicas, por un lado, y de tiempo al acortar esta cadena logística. Más aparte, que da un mejor, tiene un mejor comportamiento. No solo en el laboratorio, el test este que veis abajo, se ha hecho con material hincado en suelo, y se ha ido analizando a lo largo del tiempo, en este caso son 12 meses, en un año, pues las pérdidas que tiene un material respecto al otro, ¿vale? Es evidente, ¿vale? Vale, ahora pasaremos a hablar, es lo que se hablaba, el efecto autorreparación que tiene este material, que por ejemplo, no lo tiene un galvanizado estándar, que podamos conocer. Vale, pasamos. Mirad, cuando el material, en el dibujito de arriba, cuando el material sufre un corte, o sufre un arañazo, o algo lo suficientemente grave, como para que penetre en el sustrato del acero, y rompa, digamos, la protección de esta capa de recubrimiento metálico, en un primer momento, ahí se va a formar óxido rojo, una pátina de óxido rojo, de óxido rojo. Lo que pasa es que esta película que veíamos antes, esta película que se va formando con el magnesio, esta película de protección va avanzando y va cubriendo un poco la zona dañada, ¿vale? Y esto, estas imágenes son incluso en exterior, con las condiciones atmosféricas propias, con la lluvia, el frío, los cambios de temperatura, sin embargo, va poco a poco actuando y va haciendo ese efecto autorreparación, ¿vale? Hasta que cubre por completo la zona, digamos, dañada o con el daño, con el arañazo, con el corte, y lo termina por, digamos, subsanar, recuperar ese óxido y le crea otra vez una pátina de recubrimiento. Si pasamos en la siguiente diapositiva, es... Gracias. Esto es una prueba que se hizo, un análisis en exterior durante cuatro años en un ambiente marítimo con un galvanizado frente a un magnelis. Todas esas perforaciones, digamos, que se le hizo al material son, digamos, heridas, vamos a llamar, en lo que es ese recubrimiento metálico. Entonces, vemos las dos comparativas, cómo en uno ha ido haciendo efecto a través de esas cortes el óxido y, sin embargo, en el magnelis, pues, en un primer momento, como os comentaba antes, sí que habría generado ese óxido rojo, pero a lo largo, al paso del tiempo, se recupera y pasa a tener su capa de protección. ¿Vale? Es algo muy interesante a tener en cuenta. Pasamos, por favor, al tema de medio ambiente. Bueno, en la industria, vosotros que estáis más enfocados en la industria de las energías renovables, todo este tema de medioambiental, pues, cada vez tiene más importancia, ¿no? Entonces, a más a más están incluso viendo, pues, los materiales que se usan, si son el tema de emisiones y todo esto, pues, cada vez se mira con más detalle y se tiene un poquito más en el ojo. Entonces, el tema del magnelis, como el acero, en general, es 100% reciclable, ¿vale? No contiene elementos nocivos, ¿vale? Estamos en cumplimiento con el reglamento REIT, ¿vale? Y luego, por ejemplo, en tema de emisiones de CO2, que últimamente esto cada vez está más en boga y se mira mucho, pues, por ejemplo, respecto al aluminio, el porcentaje de emisiones es mucho menor, ¿vale? Incluso teniendo en cuenta la disminución de peso que puede tener el aluminio respecto al acero. Y lo mismo, pues, con el tema del arrastre de zinc, lo que va a ir perdiendo con el magnelis, el zinc, Ahora, lo que sería, pues, un elemento de metal pesado al medioambiente. El tema de garantías, bueno, hay, tenemos tres certificaciones realizadas por organismos externos, como es uno francés, otro alemán y sueco, que garantizan y confirman las propiedades de anticorrosión del magnelis, ¿vale? Son organismos independientes. Por nuestra parte, el tema de garantías, hay de dos tipos de garantías. Por un lado, tenemos garantías generales que se dan en función de la distribución geográfica, ¿vale? Tenemos, para el caso de México, se ha dividido el país por el trópico de cáncer norte y sur. Y, ¿vale? Entonces, las garantías son distintas si es para en la parte norte o en la parte sur. Eso, y además, dependiendo del recubrimiento, dependiendo de la capa de recubrimiento, ¿vale? Como veíamos antes, tenemos ZM310, 430, 620, pues, más capa de recubrimiento, lógicamente, más años de garantía, ¿vale? Eso, por un lado, eso serían las generales. Luego tenemos otras específicas por proyecto, ¿vale? Estas serían para proyectos grandes en los que ya con la coordenada del sitio, pues, ahí se damos una garantía, hay que rellenar una serie de cuestionarios, una garantía ya específica para un proyecto determinado, ¿vale? Y, bueno, a modo de ejemplo, pasamos en la anterior, a modo de ejemplo, ArcelorMittal ha participado en numerosos proyectos a lo largo de todo el mundo de proyectos de paneles solares a nivel grande, ¿vale? Entonces, ahí los tenéis con los principales fabricantes de paneles solares en el mundo. Ahí tenéis un pequeño ejemplo de los proyectos en los que ha participado ArcelorMittal con este producto, con el Magneris. ¿Vale? Entonces, no sé cómo hemos ido de tiempo, espero que haya sido corto, pero se haya podido entender todo. Muchas gracias, Jorge. Sí, estamos un poquito atrasados en tiempo, pero vamos a continuar con Alfonso, que nos va a hablar más sobre el tema económico del acero. Gracias, Alfonso, no te quito más tiempo. Adelante. Dime si necesitas ayuda. Ahí está ya. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarnos. Voy a ser breve porque lo que quiero y lo que más me interesa es como que poner los temas principales en la mente de todos los que estamos ahorita aquí unidos o reunidos para que hagan preguntas. O sea, yo me voy a poner en la posición de cualquier de cualquier persona o empresa que va a realizar un proyecto fotovoltaico y está evaluando utilizar estructuras de acero y no sabe si le convienen o no le convienen por el costo y por otras cuestiones de la construcción. Entonces, yo creo que en unos 10, 15 minutitos hago toda mi presentación y al final me hacen todas las preguntas que quieran. Algo que sí voy a poner aquí también en la mesa, seguramente muchos de ustedes se preguntan ¿qué pasa con el par galvánico en el acero? Entonces, si alguien tiene una pregunta, esa se la voy a pasar a Jorge para que responda ¿existen o no problemas de par galvánico? Es decir, incompatibilidad entre metales, el aluminio de los panes de solares con las estructuras o con los elementos de sujeción que son a veces en acero inoxidable. Utiliza la vista de presentación. Bueno, ¿por qué hablar solamente de proyectos de 500 kilos? Pues porque son los más frecuentes hoy en día y porque los ahorros y los costos varían mucho en función del tamaño del proyecto. Si clasificamos todos los posibles ahorros que pudiera haber en un proyecto, me imagino que van a caer en alguna de estas categorías que son costos que son costos de adquisición, costos logísticos, costos de construcción, costos de mantenimiento una vez que está todo terminado y que pasan los años y los costos de reemplazo de las estructuras. voy a intentar poner ahora un pequeño video para que vean de qué estoy hablando yo ahorita. es un video muy corto que a lo mejor lo interrumpo antes de que termine. Pero tienes que compartir la pantalla en donde aparezca el video porque si no no lo vamos a ver. Vemos la presentación. Correcto. Permíteme nada más. No tiene sonido. Bueno, esto que estamos mirando es justamente un modelo de estructura en acero que va hincada o enterrada en piso directamente. También estas estructuras se utilizan a veces en techos en lugar de poner por ejemplo unos postes que van enterrados lo que se hace es utilizar tornillos y taquetes en el concreto y ahí se atornilla la estructura. Entonces todo lo que voy a estar hablando hoy aplica para estructuras en acero que a veces pueden estar en piso o a veces pueden estar en techos planos. entonces dense cuenta que prácticamente toda la estructura está compuesta de elementos donde el acero en lámina se dobla y se le da forma para fabricar elementos estructurales de mucha resistencia mecánica y no se utiliza aluminio. Hay algunas estructuras que ofrecen en el mercado que sí tienen sobre todo estos rieles este o este que van en aluminio pero también hay muchas otras que no tienen aluminio que es 100% acero y tiene muchas ventajas el hacerlo así. Me voy a regresar a la presentación y les voy a mostrar algunas fotografías ¿sí? Son fotografías de proyectos que se han realizado aquí en México y que te das una idea del tamaño por ejemplo en este caso son estructuras para 14 paneles donde dos personas en un tiempo de 10-15 minutos hicieron todo el ensamble todo el armado 10-15 minutos más o menos dos personas ¿sí? La pieza más pesada para que se dé una idea las piezas más pesadas típicamente son los postes estos elementos que están ahí verticales y que típicamente es donde se concentran la mayor cantidad de esfuerzos de toda la estructura cuando ya están los paneles los paneles colocados y hay viento el viento en México no tenemos prácticamente nieve o problemas de nieve hay problemas de 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 granizo pero difícilmente se va a acumular el granizo entonces las fuerzas más críticas son las fuerzas del viento aplicadas de manera directa sobre los paneles o por la parte trasera por la parte de abajo que tiende a levantar toda la estructura entonces cada uno de estos elementos son vitales para darle la rigidez a todo el sistema esto es un campo típico donde se colocan alrededor de 140 150 postes en un par de días utilizando una máquina encadora es para que se empiecen a dar una idea de cuánto tiempo toma poner por ejemplo postes enterrados versus a estar haciendo agujeros para después colar en sitio con el concreto lo cual requiere de más gente de más materiales y de más tiempo aquí pueden ver un campo terminado esto es en Hermosillo Sonora y cómo se ve por detrás entonces con esto ya tenemos una idea de todo lo que voy a estar comentando cuando hablo de costos o sea me voy a estar refiriendo estructuras de este tipo que a veces están montadas en el piso o a veces en techos en techos planos cuál es el costo de adquisición de una estructura de este tipo yo he visto a costos de hoy este rango desde 10 centavos hasta 29 centavos de dólar por watt y por qué la diferencia pues hay muchos factores pero son ese es el rango que yo he visto de estructuras que podemos encontrar aquí en México en algunos sitios esto que les muestro aquí son promedios por ejemplo tenemos una gráfica donde pueden ver diferentes tamaños de 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 parques o de o de granjas fotovoltaicas desde 100 kilos hasta 2 megawatts y son datos del año 2019 entonces por ejemplo se pueden dar cuenta que el costo de los paneles pues es igual para que cualquier tamaño de proyecto sin embargo los costos de material eléctrico disminuyen conforme aumenta el tamaño del proyecto y lo mismo los costos de la estructura entre más grande es el proyecto menos son los costos de la estructura en acero voy a hacer un acercamiento para que vean las magnitudes hablando de proyectos de medio mega 500 kilos el promedio en el año 2019 del costo de una estructura en acero era de 12 centavos de dólar por watt ese es el promedio entonces ya con esto nos empezamos a dar una idea de que tanto impacta en el costo total y cómo se ven estos números comparados por ejemplo con estructuras más ligeras en aluminio yo lo he visto ni nadie me ha podido decir exactamente cuál es la frontera en la cual es empiezas a evaluar seriamente utilizar acero y no aluminio no es una frontera claramente definida parece ser que alrededor de 80 kilos 100 kilos ya tiene sentido empezar a ver el acero como una alternativa quizás en proyectos de 50 mejor vete con puro aluminio y hay diferentes factores que influyen para seleccionar uno u otro y tiene que ver con propiedades mecánicas pero también tiene que ver con los costos y con la facilidad para hacer la construcción o sea no lo mismo una estructura que tiene demasiadas partes y que tiene por ejemplo postes cada metro o apoyos cada metro a una estructura donde quizás tú tienes apoyos cada tres o cuatro metros o cuatro metros y medio o cinco metros entonces todo eso impacta en los costos bueno ¿cómo podemos bajar los costos de adquisición? o sea el costo de la estructura que voy a comprar número uno buscar la estructura más ligera lo más ligera posible y cómo se consigue esto pues mirando realmente cuáles son las características de donde voy a colocar la estructura no solamente el suelo sino también las condiciones de viento hace ratito decía Jorge que típicamente se utilizan estructuras que van desde 1.5 hasta 3 milímetros de espesor y es verdad las estructuras que he mostrado tienen todos esos espesores pero no solamente importa el espesor importa también el tamaño que tú le pones a cada uno de los elementos estructurales y cuántos elementos estructurales pones entonces si tú te apoyas en el fabricante para conseguir la estructura más ligera ahí vas a tener un ahorro considerable la otra es hacer estudios de suelo para evitar no gastar un exceso de dinero en postes demasiado largos demasiado altos tú lo que quieres es tener el poste de la longitud más corta posible de acuerdo al lugar a donde vas a fijar la estructura y de esa manera podrás tener un ahorro adicional al ahorro del diseño de la estructura per se ¿sí? hay casos también donde tú miras las velocidades de viento para una región voy a hablar por ejemplo de Ciudad Guzmán y a pocos kilómetros de distancia de la zona digamos alrededor de Ciudad Guzmán ya hay cambios considerables en la velocidad del viento entonces si vale la pena saber con certeza si necesito una estructura para 120 o 130 kilómetros por hora o una estructura para 180 kilómetros por hora porque eso va a impactar mucho en la estructura y en el peso de la estructura ¿sí? ahora no se preocupen ustedes no tienen que ser expertos en todo esto pero si tienes que buscar proveedores que no te vengan solamente lo que tienen en el catálogo sino que sean unos asesores y que te lleven de la mano hasta que tú encuentres el mejor la mejor configuración aunque esto es obvio si lo pongo no es lo mismo comprar una estructura hecha en México que una estructura que viene de afuera cuando las estructuras vienen desde lejos hay bastantes costos que son obvios pero también hay costos escondidos y que tienen que ver no solamente en gastos sino también en el tiempo que toma traer esas estructuras ¿sí? piensen cuando tú tienes un montaje y por alguna razón encuentras tú algunas condiciones donde dañas la estructura durante la construcción pues tú quieres tener también cerca el reemplazo de las estructuras o sea poder comprar voy a inventar 20 postes adicionales a lo que habías comprado originalmente ¿no? también es importante buscar proveedores que tienen procesos muy eficientes y con esto ¿qué quiero decir? pues plantas donde hay pocos desperdicios donde los procesos son eficientes y eso significa menor costo de energía menor costo de mano de obra en general menor costo de transformación el costo del acero y a lo mejor aquí quieres añadir algo Jorge pero no varía mucho de región a región o sea los costos en Europa a veces están ligeramente arriba de los costos del acero aquí en México del mismo acero y viniendo de Arcelor o sea Arcelor nos ha hecho ver que a veces tenemos mejores precios en México que en Europa y a veces es lo contrario pero los precios son bastante globales porque además vienen de las mismas fábricas no hay 20 fábricas de acero hay una fábrica en este caso es una fábrica que está en Bremen en Alemania ¿sí? que es importante también buscar proveedores donde haya una cadena de suministros muy corta ¿para qué? para evitar que haya pues márgenes de ganancia en la cadena a través de distribuidores ¿sí? costos de construcción cuidar que la estructura permita el mayor número de paneles solares por cada poste o por cada apoyo que tenga la estructura entre menos apoyos tenga por cada 100 100 o 100 o 200 paneles la estructura va automáticamente a generar menos costos de construcción menos personas menos maquinaria menos tiempo menos tornillos menos todo entonces si hay que fijarnos en eso ¿cuántos paneles permite la estructura por cada poste que tiene o por cada apoyo que tiene esto también va a traer ahorros en la cimentación pero también en el peso de la estructura hace ratito lo decía la velocidad de armado entre menos elementos tenga la estructura en otras palabras entre más minimalista sea la estructura menos tornillos menos piezas que unir menos personas para hacer ese trabajo y menos tiempo para hacer ese trabajo muchas veces no nos damos cuenta de que hay soluciones que están de verdad es un lego complejo de piececitas y de tornillitos donde requieres tú un tiempo importante para descifrar cuál va con cuál aún teniendo el manual de instalación costos de construcción pues no es lo mismo tener un solo tamaño de tornillo y de tuerca que tener cinco donde tienes que estar cambiando herramientas o dados o viendo este tornillo lo puse aquí y no iba aquí lo tengo que poner en este otro lado porque ya me faltan tornillos cuando la estructura tiene un solo tamaño de tornillo simplifica todo no es lo mismo tener una configuración monolínea es decir solamente hay apoyos en una sola línea recta a decir tenemos apoyos en dos planos es decir típicamente estructuras de cuatro patas o sea las estructuras de cuatro patas obviamente requieren más mano de obra más agujeros o más anclajes entonces si tú tomas con una estructura monolínea tienes ahorros y esta que la gente muchas veces no quiere creer es más barato aunque no es barato el proceso pero te ahorras más dinero trayendo maquinaria especializada para enterrar postes que andar haciendo preparaciones de concreto ya sea prefabricadas o en sitio hay veces que no se puede lo primero ¿por qué? porque el piso o el suelo es muy suelto no hay compactación o hay demasiadas rocas pero si el suelo o las condiciones donde vas a poner la estructura te permite evitar el andar haciendo obra civil por muy caro que parezca el contratar a estas empresas especializadas en el linkado de verdad vale la pena costos de mantenimiento todos van en relacionamiento que va a requerir una estructura engalvanizado que una estructura que tiene una aleación como las que mencionabas tú Jorge con magnesio aluminio zinc o sea probablemente tú requieras dar cierto tipo de de recubrimientos adicionales en este caso el el galvanizado en frío después de 6 o 7 años si tienes una estructura por ejemplo galvanizada en condiciones como las de Chiapas o por ejemplo en Cancún donde hay mucha salinidad si tú tienes aceros que tienen una resistencia mayor pues probablemente el el mantenimiento sea prácticamente cero algo mucho énfasis en las capas ZM310 la Z significa zinc la M significa magnesio cuando estamos hablando de aceros galvanizados que hay soluciones muy buenas por cierto hechas en aceros galvanizados siempre van a decir que es una Z no van a decir ZM y entonces las la resistencia pues como lo decía Jorge es tres veces menor el número del 310 y el 620 es la densidad que tienes de recubrimiento y en este caso son las dos que utilizamos nosotros en México para cualquier proyecto y ZM620 es más grande si tú vas a Europa o vas a Asia ya no existe algo más grande que el ZM620 entonces si tú quieres realmente tener las estructuras con mayor durabilidad busca que tengan cualquier acero puede no ser de Arcelor pero que tenga ZM620 en los postes y los costos de reemplazo obviamente no es lo mismo tener que gastar una cantidad importante para sustituir una estructura después de 20 años que después de 10 años entonces en todo todo eso hay que ponerlo en modelo de evaluación de costos y las garantías hay muchos que te otorgan garantías por 10 años pero también hay muchos que te otorgan garantías por 20 años o más y eso es parte de la protección que tú tienes de las grandes inversiones que se están haciendo y la última y aquí termino consejos estudia todas las opciones de aluminio o no aluminio con anticipación no esperes a tener un proyecto para entonces evaluar define un proyecto hipotético por ejemplo y pide cotizaciones y que te expliquen qué incluye esa cotización para que tú puedas hacer evaluaciones que realmente sean o comparaciones que sean significativas que sean manzanas con manzanas es importante también que evalúes la confiabilidad de los proveedores no solamente en el suministro sino por ejemplo que también te dan apoyo y guía durante el desarrollo del proyecto eso no tiene costo pero tiene un valor importantísimo no es lo mismo quien te vende piezas de catálogo a quien te llevan de la mano paso a paso y finalmente eviten cuando se pueda las estructuras en aceros que no tienen un grado estructural y que no tiene un buen recubrimiento la gente cree y tengo un caso donde el dueño de la empresa tenía a un pariente cercano que le hacía todas las estructuras y muy bien hechas entonces él no sentía motivo para cambiar sin embargo gente de su departamento de ingeniería sabían que les convenía más utilizar aceros que no fueran comerciales y no utilizar un herrero pero el dueño no estaba convencido y a través del tiempo y a través de compartir información real el dueño aceptó hacer los proyectos con aceros estructurales y con recubrimiento ZM y ahora sí abro el micrófono para que nos hagan todas las preguntas que quiera porque esa es la intención de hoy que nos hagan todas las preguntas que quieran muchas gracias Alfonso si quieres cerrar la presentación pueden abrir su su cámara y pueden abrir solicitar la palabra para para participar comentar preguntar exponer alguna experiencia adelante por favor qué tal Jorge adelante Jorge Fernández de Pera saludos Alfonso quiero comentarles a los que están aquí pues viendo la presentación que yo actualmente ya tengo instaladas sus estructuras es una instalación en piso que nosotros no no fue viable el hincado porque acá en Tepatitlán el Tepatitlán es el lugar entre pedernales y precisamente sacamos unas rocas enormes e hicimos el proceso de colado con dados de concreto lo que nos ayudó Strip Steel fue el proceso de ingeniería que aquí ahora sí si queremos competir en mi caso personal y mi experiencia y no es publicidad porque yo no estaba convencido al principio pero después de ver las fichas técnicas y de cómo el apoyo a ingeniería la verdad que tengo un proyecto instalado de cuatrocientos treinta y pico kilos donde trescientos y tantos kilos se hicieron con lo tradicional con una marca que no voy a mencionar y tengo ciento diecisiete kilos que acabo fue una prueba piloto y que me convencí que estoy queriendo cerrar ya otro medio mega utilizando el acero este tiene razón entre dos personas arman las estructuras para el módulo que estamos utilizando ahorita del PERC de HALSEL es posible que a lo mejor para el montaje si se requieran tres personas pero yo mi aportación es que ha sido buena hasta ahorita el y pues yo altamente recomendables no este ya las tengo quien guste en privado me puede escribir y puedo a lo mejor programar una visita para enseñárselas están acá cerca de TEPA muchas gracias Jorge da gusto oír eso gracias gracias alguien tiene dudas preguntas inquietudes adelante Ángel si buenas buenas tardes esto bueno checando checando aquí el tema este tengo me surgen algunas ciertas dudas fíjate que nosotros hacemos proyectos ya grandes donde me incluyen ya arriba de trescientos y tantos paneles y cual más entonces yo acá en la zona de los altos de Jalisco también manejamos muchísimo muchísimo lo que son paneles solares a lo que vendrían siendo establos pues de establos de vacas entonces me genera de repente problemas porque tengo que comprar acero entonces el acero lo tengo que tengo que hacer una perforación a ciertos metros para poder meter el acero y que me quede reforzado entonces si yo decidiera meter su producto que diferencia habría en este tipo de casos porque sabemos de antemano que son montañas que de repente metemos y las vacas de todos van a llegar a pegarse a esos lugares a rascarse entonces es muy viable es muy factible para ese tipo de situaciones o simplemente son para como lugares donde pudiéramos estar más estables sin ese tipo de animales se cortó un poquito tu voz el principal que tienes es que las vacas se recargan o empujan los postes exactamente entonces las vacas como tal llegan a veces el cliente me dice mira yo quiero que me instales ochenta y tantos paneles aquí pero aquí ordeño entonces es algo que va a llegar una vaca y me va a recargar a veces las estructuras entonces tengo que reforzarlo muy bien y meto meto acero un poquito grueso para que me aguante ese tipo de situación entonces qué acero usas y qué espesor usas mira estoy metiendo pues depende meto ptrs por lo regular de ptrs más o menos como de un grosor de entre 10 y 12 es el que utilizo más entonces un ptr en un lugar donde hay vacas vas a tener problemas de corrosión serios serios no sé si quieras añadir algo Jorge yo sí tengo muchas cosas que recomendar una de ellas es pues te mando unos postes y haz pruebas que se recarguen las vacas y si eso no pasa a la prueba pues le metemos más espesor o sea yo te puedo dar estructuras como somos una fábrica pero es importantísimo que consideres evaluar aceros que tengan un recubrimiento anticorrosión importante porque en donde hay cerdos donde hay vacas donde hay pollos normalmente hay vapores corrosivos a ciertas horas al día se cortó creo que ya exactamente ya no sé si me escuchaste todo te escuché partes pero mira vamos haciendo una cosa vamos poniendo en contacto lo mejor que pudiéramos platicar más el tema de esto para ver ese aspecto porque si de verdad ahorita te digo yo tengo cuatro o cinco instalaciones exactamente en campos donde hay vacas donde es altamente corrosivo entonces el material yo sé por ende que el material el fierro se me va a pudrir al tiempo entonces es una garantía es una garantía que nosotros nosotros extendemos para que para que el cliente quede satisfecho no solamente con la instalación sino posteriormente con la instalación entonces eso me va a generar un costo si ustedes me van a reducir el costo me conviene más invertirle con ustedes si quieres después hacemos un ejercicio también de costos para ver si te conviene o no te conviene pero seguramente tenemos una solución para ti si la tenemos perfecto mira que bueno que podemos aquí conectarlos entre sí este ángel alfonso está ahí disponible y por supuesto si necesitas algún dato me lo solicitas creo que ricardo quiere participar estamos de acuerdo ricardo topete quieres participar hola ricardo tu micrófono está está cerrado que tal buenas tardes a todos pues nomás como están nomás aquí comentarles pues que estamos nosotros a la orden pues la especialidad de nosotros es el linkado de estos tipos de proyectos pues ya tenemos amplia experiencia tanto en proyectos utility como de generación distribuida en toda la república básicamente hemos trabajado yo creo que con la mayoría de las estructuras en el mercado y pues sí sí vemos una gran diferencia con con stripstee no básicamente pues primero que nada mucho mejor una empresa mexicana que más que entre nosotros echarnos la mano y pues pues ya básicamente lo lo principal ya lo comentaron o sea definitivamente es muy importante conocer o tener un estudio previo de de dónde se va a realizar el trabajo ¿no? para saber qué tanto pues vamos a hincar o la o la recomendación a hincar y si en dado caso nos vamos a topar ahí como decían algunos compañeros pues si hay piedra si el suelo está muy muy blando muy duro pues ya dependiendo si si sea con puro hincado directo o con o con predril ¿no? pero pues estamos a la orden ahí ahí les les comparto ahorita mis mis contactos y los que estén interesados con gusto les hacemos llegar una cotización estamos trabajando muy de la mano con con Strip Steel este proyecto que proyectaron que proyectó Alfonso ahorita de Hermosillo nosotros lo hincamos y estamos considerando pues como estamos en el norte a veces pues proyectos muy en el sur si el flete nos nos pega un poco ahí pero ya ya estamos trabajando en eso para para acercar máquinas más al centro de la república ¿no? y poder puedes decir el nombre de tu empresa Ricardo estamos entre socios de la MIF en Ilso en Ilso y estamos en Sonora este todos tienen nuestros contactos entonces podemos entrar en contacto si alguien si alguien requiere contacto específico de de Alfonso o de Ricardo por favor me lo solicita Miguel Ángel quiere participar me parece que trae problemas con su cámara pero adelante Miguel Ángel por favor hola buenas tardes Alfonso ahorita ya descargué algunas de las fichas técnicas de Acelor pero no veo por ejemplo el tema de pintado esta estructura entiendo que no lleva ningún tratamiento de pintado ni fondo ni nada si quieres que esa la contestas tú Jorge si quieres nosotros nosotros el material lo entregamos sin pintar lo entregamos con el con el recubrimiento metálico si puede tener algún tipo de pintado posterior sí o sea sí podría tenerlo vamos a pensar cuando tenemos que elevar vamos a pensar en una aplicación distinta de la que ustedes están haciendo de ponerlo sobre tierra yo tengo una azotea en un tercer piso y tengo que elevar los paneles por encima de los estinantes normalmente uso acero al carbón hago toda una estructura que tiene que llevar pintura obviamente por el tema de la corrosión y luego encima de ahí pongo rieles de aluminio para poder poner los paneles ¿cómo sería esta solución Alfonso con este material? Bueno pintar la única razón para pintarlo sería una razón estética el material no necesita ser pintado pero como dijo Jorge tiene una microtextura en la superficie que le da una muy buena adherencia a la pintura entonces se puede pintar a diferencia de otros galvanizados por cierto hay galvanizados donde tú ves que la pintura se desprende pero por pedazos grandes porque no hay prácticamente adhesión en este caso la adhesión es buenísima pero yo no he visto que alguien los pinte es muy bonito el acabado de estos aceros ok y entonces bueno la pintura es decorativa no la requiere en todo lo que alcancé a descargar de Arcelor no viene una lista por ejemplo la medida de los perfiles hay una foto en la página 24 en un folleto donde pareciera como un riel pero no me queda claro entiendo que ustedes algo importante Arcelor Arcelor no vende perfiles Arcelor lo que hace es vender bobinas de acero grandes a la industria y la industria las transforma nosotros si hacemos perfiles no tenemos un catálogo no vendemos perfiles por catálogo lo que vendemos son estructuras totalmente terminadas seguramente vale la pena que te muestre después para que las conozcas y seguramente te van a ser útiles Miguel ok entonces entiendo que la mejor recomendación es echarte un grito a ti directamente por cada proyecto claro antes de que tengas proyectos Miguel Ángel ok seguramente Omar también tenía algunas preguntas me imagino Omar Guerrero para cuestiones de techo entonces si vale la pena que platiquemos ok porque allá era donde iba si yo no tengo tantos sobre sobre suelo sobre piso de tierra si yo tengo muchos en los que de repente me piden o elevarla arriba de Schillers o elevarla arriba de Tinacos también es una opción con ustedes les pregunta mira nosotros normalmente estamos atendiendo proyectos de cierto tamaño hacia arriba con soluciones ya previamente diseñadas con una ingeniería con muchas simulaciones para proyectos pequeñitos donde necesitas pocas piezas tú vas a tener que apoyarte en otro tipo de empresas donde si te ofrezcan esos servicios yo no tengo o la empresa Stripestino tiene un departamento para hacer cosas tan específicas como una estructura pequeña en techos ok entonces digo no no me afecta pues si tenemos proyectos hasta de medio media entonces un proyecto de 100 kilos para arriba ya pensamos en comparar la opción contigo ¿voy bien? sí porque por ejemplo yo te diría en muchos casos si el espacio lo permite las soluciones para piso tú las puedes anclar fácilmente en el techo ok postes más cortos o más largos como tú quieras y se anclan ahora obviamente la loza tiene que conocerse la calidad de la loza para que no vayas a tener tus problemas pero no hay mucha diferencia por último no pasa ¿qué pasa con el con el par galvánico? porque en las fotos que vi el panel de aluminio va directamente recargado sobre este material ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa Jorge con el par galvánico? cuéntanos bueno este material Magnelis tiene un mejor comportamiento que galvanizado estándar vale co con con el aluminio vale por ejemplo con el acero inoxidable también es más eficiente dicen hay estudios entre un 20 o 40 por ciento de todas maneras nosotros siempre recomendamos que se intente evitar el contacto directo con con este tipo de materiales en superficies amplias vale esto sería un poco la recomendación siempre unos gomas o algo que evitara un contacto directo en las fotos que veo viene directamente los paneles sobre sus perfiles o que lleva lleva algún ule o como es su recomendación de ustedes mira te lo cuento si tú miras los grandes desarrollos que hay aquí en México y en otros lados de por ejemplo de trackers el panel va en en contacto directo con la estructura de acero estoy hablando de parques de 100 de 120 de 150 megas no hay nada entre el acero y el aluminio si tú miras los documentos y la información que hacen en este caso Arcelor acerca del par galvánico que la voy a compartir después con ustedes habla de que el acero galvanizado y el acero que tiene magnesio no es no es compatible con los inoxidables en cuestión de par galvánico sin embargo si es compatible con los aluminios el aluminio y el acero son bastante compatibles no importa si es galvanizado o si es un magnesio tiene una buena compatibilidad pero no con el inoxidable entonces con el inoxidable si se recomienda que haya algo en medio que impide ese contacto porque se pudiera desarrollar ahí corrosión se pudiera se va a desarrollar corrosión va de acuerdo gracias a ti miguel adelante omar nuestro nuevo delegado de monterrey hola muy buenas tardes a todos qué tal cómo estás bien gracias a dios digo básicamente aquí ya respondieron un poco las preguntas en tema de de techumbres para generación distribuida principalmente en industrial pues sería ver casos específicos no mandarte algunos algunos proyectos que tengamos en puerta para ver si podemos evaluar la estructura de ustedes en acero contra lo que tradicionalmente utilizamos en aluminio y por favor anímense a compartir con nosotros y lo digo para todos proyectos hipotéticos yo te mando una forma la llenas y me dices de qué ángulo de qué tamaño los paneles las las coordenadas geográficas y en tres cuatro días te damos una cotización completa muy bien entonces es bueno tenerlo me parece un buen ejercicio Alfonso y a mí me gustaría preguntar antes de que continúe Omar para entenderlo mejor hablaste de que ustedes trabajan más en proyectos grandes pero para la venta de su material si hay quien realice la ingeniería si lo pueden hacer entiendo cómo sería Alfonso mira la verdad es que hoy no tengo claro qué va a pasar en el futuro porque todo puede suceder pero es probable que vean estructuras de strip steel en un futuro con algunos distribuidores ok lo estamos haciendo con la intención de que se dé un mejor servicio del que podemos dar nosotros directamente y eso y eso abre un montón de posibilidades ya nos compartirás los distribuidores para que puedan acceder nuestros afiliados a su producto de proyectos bienvenida esa posibilidad adelante Omar y vas a continuar disculpa no 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 gracias Manuel ya digo básicamente me quedo con el enviarle Alfonso algunos proyectos hipotéticos para tratar de hacer un comparativo sobre todo entre chumbes industriales muchas gracias incluso no sé no sé si sea posible Alfonso pero a lo mejor un par de proyectos hipotéticos de algunos miembros de AMIF podemos publicarlos para que los conozcan ya tu proyecto ¿no? si los costos si acabo yo de mostrar los costos se publican en Estados Unidos aquí en México no hay tantos datos pero es bastante conocido los costos o sea no son cajas negras me refiero a que a que podemos plantear algunos casos hipotéticos que tú los los desarrolles y los publiquemos para que los conozcan todos no solo quien los propuso y de alguna manera todos puedan darse cuenta de lo que esto puede aportarles ¿no? si y si ven también cambios importantes significativos entre estos proyectos hipotéticos y algún proyecto que lleves a cabo tú en enero o en febrero por favor van y le echan la culpa a Jorge Mañez hay mucha inestabilidad en los precios a nivel mundial entonces es algo que no nos podemos quitar y no tiene que ver con Arcelor todo el acero en el planeta hoy tiene mucha un comportamiento muy errático en sus precios y también en la disponibilidad muy bien si ahora mismo perdón bueno yo afortunadamente Alfonso no me dedico al tema comercial de precios solamente al técnico afortunadamente así que pero si que es verdad que este año el tema el acero a nivel mundial ha experimentado una subida bastante fuerte y hay escasez o sea hay más demanda de la de la oferta ahora mismo que hay a nivel mundial entonces bueno eso ha generado entre otras cosas un aumento un aumento bastante elevado de los precios veremos como te decía un día tampoco a mí me es muy para mí mi trabajo aquí tampoco me ayuda mucho que los precios estén tan altos pero bueno miramos bien me gustaría ver si si alguien más tiene inquietudes algo que compartir una experiencia o o algo que 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 genera una duda este pues para que todos se sientan de alguna manera atendidos yo les invito a abrir sus cámaras en general podemos abrir las cámaras y se nos presenten ya estamos teniendo algunos algunos miembros que se salieron entonces vale la pena que vayamos orientándonos hacia hacia la conclusión de este foro pero pero quiero preguntar si hay alguien más que tenga inquietudes dudas comentarios nos parece que tenemos tan buenos ponentes que no hace falta más más este preguntas a ver pueden abrir sus cámaras bienvenidos todos y todas pues bueno no creo que no queda más que agradecerles su presencia el darse el tiempo para para estos momentos de pues de aprendizaje de alguna manera y de conocer más a uno de nuestros miembros cooperadores y y así iremos teniendo distintos les quiero compartir dos cosas uno que el próximo jueves es decir de mañana en ocho tendremos un un webinar el webinar que hacemos mensualmente con Solar Power México y será sobre el tema de energía fotovoltaica e hidrógeno verde esta proyección que tiene el hidrógeno verde para proporcionar una o para generar una industria exportadora en México va a ser muy interesante participantes de Siemens de GIZ y de la asociación de del hidrógeno verde la asociación mexicana del hidrógeno verde además de que lo va a moderar nuestro presidente leonardo velasco entonces les invito el próximo jueves por ahí van a recibir el cartel y la liga de registro y el próximo el 5 vamos a tener un un foro siguiente foro a mí muy interesante sobre temas financieros esperen por ahí lo que les vamos a enviar para que lo conozcan pero va a valer la pena uno de nuestros también de nuestros miembros cooperadores Zuneco nos va a exponer casos muy interesantes y muy reales muy aplicables para nuestros proyectos les agradezco mucho estar aquí presentes les saludo desde la ciudad de méxico y pues muy buena tarde que termine muy bien la semana para todos y todas